Listo, secadora, con la secadora que no se complique en la vida, es muy sencillo, así como lavaron aquí, secan aquí, si lavaron en normal, secan en normal, si lavaron en carga pesada, secan en secado pesado, si en ropa de cama, entonces ropa de cama, y también, o sea, el mismo ciclo que utilizan allá, que lo utilizan aquí para que no se complique en la vida, ¿sí? Para tener en cuenta, siempre que se vaya a secar en esta secadora, lo primero que hay que hacer es revisar este filtro, este filtro sale hacia arriba, se abre, se sacan los excesos de pelusas, se botan a la basura, y vuelve y se pone el filtro allá, esto lo deben hacer siempre que seque, si secan todos los días, todos los días hay que revisarlo, porque si eso está lleno, la secadora no seca, ¿listo? Esta cosa es para secar zapatos, bolsos y chaquetas, ¿sí? Esto simplemente lo entramos allá, esta ranurita entra aquí, la entramos allá y descargamos atrás, aquí encima se ponen los zapatos, los bolsos y las chaquetas, esto es con el fin de que el tambor gire, pero que esto no gire, porque usted sabe que eso tiene villas, tacones y todo eso, eso deteriora en el tanque, entonces para eso se hizo esta canasta. En caso tal de secar ropa, siempre yo recomiendo ponerle a esto, esto si tiene, esto si tiene, es interior monitor inteligente, alerta, ah, esto no tiene, antiestático, bueno, debe ser que ya viene con la antiestática interna, porque como esta secadora es tan nueva, es la primera que instala, no, que sigan esas instrucciones el mismo tiempo allá el mismo tiempo acá, cuando vayan a secar zapatos, bolsos y chaquetas, entonces la secadora se lleva aquí a tiempo de secado si, ella casi siempre se pone en una hora de aquí le ajustamos el tiempo 20, 30, 40, 50, 60 minutos yo siempre recomiendo que empiecen con 40 minutos perdón, no sé 40 minutos que la pongan a una temperatura aquí medio, bajo y le dan inicio, si en ese tiempo se le seco pues bien, si no le dan más tiempo ya primero les toca adivinar pero ya después, cuando le cojan el tiempo ya no necesitan adivinar, sino que le dan el tiempo de una vez listo apaguemos esta y listo hermano eso es todo